Música Soy Isabel Cristina Cañola, tengo 40 años, soy estilista de profesión hace 20 años, soy modista, me gusta hacer ropa a hogar, trabajo con reciclaje acá en la unidad, nos gusta recuperar, tenemos acá en la organización limonaria etapa 4, 6 años y medio. En el momento en que Lisbeth nos entregó la vivienda fue un momento maravilloso, fue divino, fue algo grandioso porque ya sabíamos que teníamos un lugar propio, un lugar con el cual íbamos a contar, una meta más para seguir luchando. Y hoy le doy gracias a Dios por esa bendición tan grande, que cada día ha sido una bendición mayor. El hecho de tener vivienda propia nos abre muchas puertas, porque tenemos la oportunidad de seguir adelante, tenemos un fin, tenemos un motivo por el cual seguir luchando. Música Cuando nosotros llegamos el apartamento era nubra negra, pero para mí era un palacio, porque era mío, era todo lo que yo tenía en ese momento material y era de mi familia. Poco a poco lo fuimos organizando, le pusimos más que todo el corazón, porque no necesitábamos nada material, ya lo teníamos todo. Mi esposo y yo empezamos de cero, no teníamos dinero, pero teníamos ganas, fuerza y mucho ánimo para seguir adelante. Cuando nos regalaron los materiales, nos dijimos, bueno, no sabemos, pero arranquemos. Y así fue. En este momento, lo que tiene el apartamento es hecho por él y yo. Nos pusimos las botas y empezamos. Eran noches que nos quedamos tres, cuatro de la mañana, porque mi esposo trabaja. Entonces los días de descanso eran para la casa. Cuando yo llegué al apartamento solo tenía dos camas de metro. Pero ahora yo me siento muy bendecida porque muchas personas me entregaron lo que para ellos no era importante, que para mí fue muy bonito, porque empecé a remodelarlo, a organizarlo. Recopilamos madera, empezamos a armar el clóset, la cocina con productos que ya a las personas no les servían, bibliotecas, estantes para computador, mesas. Y empezamos a irlo levantando poco a poco. Y ahora tenemos una bella cocina y unos muy buenos clósetes. La mejor manera de luchar por el bienestar de esta comunidad es estar unidos. Yo siempre he dicho que la unión hace la fuerza. Si todos estamos unidos y trabajamos por un bien común, vamos a salir adelante. Mi mayor meta como administradora es sacar este bloque adelante, ayudar a recuperar las zonas verdes, mejorar su infraestructura, que los cultivos vuelvan a ser como antes. Bien tú, mira lo que te traje, Tintico, que es lo que te gusta. Llevo 20 años como estilista, estudié en el SENA. Es una profesión muy bonita. Es una profesión de amor, porque interactuamos demasiado con las personas. Nos volvemos a ser glicólogos. La acogida fue muy buena, porque por acá en el sector no habían servicios de peluquería. Yo tenía una amiga y ella me regaló una maquinita de coser. Y desde pequeña me gustó la confección. Es algo empírico. Y empecé, empecé confeccionando para mí. Cortinas, manteles, sábanas. Y en ese momento he avanzado tanto que ya tengo dos máquinas. Le confecciono a todas mis vecinas. Mi casa es un lugar donde nacen los sueños. Porque cada día tengo un sueño diferente. Una meta, un logro cumplido. Cada que yo obtengo una meta, es una bendición más. Es un momento para decir gracias a Dios. Es un momento para decir sí, cumplí mi sueño. Pero cómo lo he cumplido gracias a Dios y a mi vivienda. Porque me ha dado la oportunidad de salir adelante. Me ha dado la oportunidad de surgir. De estar viviendo en una casa de tablas a pasar a una casa de material. Estoy muy agradecida con el IPIMED, porque tuve muchos tropiezos para estar acá. Y ellos siempre me buscaron una solución. Hoy estoy aquí gracias a ellos. Esta es mi casa. Un lugar donde nacen los sueños. Un lugar donde nacen los sueños. Gracias.